¡Suscríbete al canal! 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 puerta vale, nos quedan tres voy a seguir por ahí a Peña parece que están ahí arriba hostia, otra vez no, puto dios me van a hacer gastar todas estas cosas me van a hacer gastar todo hija de perra pero cuantas hay muy bien se me han escapado ah, claro aparecen por aquí arriba las cabronas joder, que mal rollo da esto no escapes, puto dios, hay que eliminarlas cuando te se elimine mejor, tío mierda hasta allí entonces me escondas es que encima se esconden eso es, cae al suelo vamos, revienta me ha dado de milagro, chaval vale, hay que ir por aquí seguro joder, que mal rollo no, esta parte esta parte aquí de las bicharracas esta nos mola una mierda ¿qué es esto? joder hay que bajar vale, hay otro aparato ahí vale, ya tenemos dos están haciendo gastar muchas balas ven aquí, ven no las caemos dios estas bichas vale, ahí tenemos otra se oye por ahí más vamos, cae ahí muere, muere que mal rollo producen aquí las bichas estas dios esa cabrona la deja tocado, eh esto vamos a combinar con esta y esta la vamos a tomar vale tres me queda una vale, ya solo me queda una toda la zona ya está verde pero me queda una nos queda un interruptor a ver dónde joder cuántas hay, macho estoy quedando sin balas, eh no muere no muere hasta ahí vale, no hay que reventar cuántas hay, colegas cuántas hay, colega que la había visto no ha muerto no ha muerto ah, que aquí por ese lado no, por ahí ya hemos ido está allí está allí de frente está ahí está ahí joder, colega pero pero por qué pero por qué no lo coges vale, ya está esto tiene un bug aquí de la hostia, eh pesadillas son qué pesadillas corre, corre, corre corre, corre, corre joder siete balas cinco balas me he gastado todas las balas aquí al final voy a tener que coger la escopeta me cago en dios madre mía madre mía al final escopeta ya hemos cogido la escopeta desde el principio veamos a agarrar más balas vámonos que está aquí la salida vámonos 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 bien bueno, solo hemos gastado un cartucho joder, colega he gastado casi ¿cuánto he gastado? sesenta y pico balas que tenía unas setenta balas he gastado ahí, eh setenta o más balas madre mía vale, la granada es en el uno uno la granada dos la pistola y tres la escopeta saca bueno, no tengo balas bien ahora solo queda la corriente principal disfruta ala bicha enorme vale, está todo activado como mola tener luz hostias aquí no hay balas no hay nada aquí bueno, vamos a guardar antes de nada bueno, antes que nada vamos a darle aquí a guardar en otro sitio por si acaso por si acaso que tal bien hecho lo siguiente es el sistema de control del tráfico estará en las oficinas de la compañía sí, creo que sé qué edificio es ¿de verdad? perfecto, compañera vas por delante no soy tu compañera esta de aquí ya no podemos abrirla no vale como mola esto con luz, eh joder, chaval suele andar en penumbras no mola nada, tío ese ruido bueno cuatro cuatro es el cuchillo es el tres que es la escopeta está todo limpio aquí aquí no hay nada Dios, qué puto susto cabrón hostia vamos manta joder tío pero déjame en paz pero qué pesado de pavo tío joder empezamos bien poner a la puta granada tío la uno joder hay que tirar en la puñetera granada se la come lo más fuerte que tenemos Dios stars 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 eso es stars ala toma por la bicicleta mira me ha dado aquí el tema bien bueno ala ahí te quedas puto vámonos cagando hostias no hay que más gastar balas con el pavo ese porque no le vamos a hacer nada eso es corre sube 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 vale hay que restablecer el control de tráfico vamos a guardar otra vez vamos a guardar aquí 12 vale tenemos tenemos otra granadita tenemos esto que es saminar cargador pieza especial para la G19 aumenta el cargador de balas hasta permitiendo llevar 33 disparos antes de recargar vale entonces tenemos que coger esto combinar con esto vale joder mía que pipo bueno tenemos 33 balas 33 balas ya están aquí despiertas aquí está pesado que es esto tronco vamos 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 cae ahí hostia no ha dado nada the fuck joder colega pues tengo que tomar esto dios vale por aquí no hay salida que hago en la hostia es que como me salga otra vez el pavo este la llevamos clara tío pero por qué no sigue se queda ahí parada la cabrona madre mía madre mía pero este pesado macho qué pasa basta todo el puto rato detrás de mí tío si es que no hay ni espacio para esquivarle ni nada qué es esto joder madre mía como para llegar ahí a la estación esa de cojones tengo que ir estación del metro sala de control tengo que ir aquí joder tengo que ir por acá pim pam pim pam subir tiqui 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 vale joder estaba en el sitio me cago en dios cabrones vamos estamos en el sitio vale las granadas lo detienen vamos a eliminar aquí a estos de rápido vale aquí no había nada aquí no había nada ya que hemos saqueado todo si aquí está todo limpio solo hay que activar lo del metro vale planeamos la ruta cero balas tengo joder joder vale a dónde vamos el tren está parado en redstone street hay que llegar a la estación de fox park lo puedes programar eh soy la super poli dale por hecho vale tenemos que activar aquí esto a ver estamos ahí cero uno vale tenemos que activar la cero uno que es esta la cero uno la de arriba ¿no? r cero uno ¿cómo cojones es esto? r cero uno ah vale lo pone ahí r cero uno tenemos que ir a la f a FA a FA02 vale por favor introduzca una ruta un momento FA 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 02 02 enter no ha sido posible establecer la ruta por favor vuelve a intentarla vale si ya estamos bien joder que dices, puto, de R01 a FA02 y ahora hay que ir a R a RA04 RA 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 0,4 y ahora RA04 no, RA04 no es está cortada tiene que ser RA03 RA03 ahí y ahora SA02 y FO01 SA02 SA02 ahí está perfecto vuelve a la estación del metro RA03 RA05 Gracias.